María Clara Tarazona, habla de cómo fue su procedimiento para ingresar a su capacitación dictada por el SENA y de cómo ha sido la preparación. Por medio de la Secretaría de la Mujer hicieron convocatoria, yo traje la copia de la cédula y me llamaron y vino. ¿Cómo le ha ayudado en este curso? Pues estoy aprendiendo. ¿Es la primera vez que usted utiliza un computador? Más o menos, sí. ¿Qué espera aprender? Pues lo básico, lo que yo pueda aprender, para mí es bastante. ¿Qué piensa usted de esas personas que teniendo tiempo suficiente no lo aprovechan en estos cursos? Pues que a veces uno no tiene el tiempo o la capacidad para uno aprender o no requiere que alguien le diga. Tiene que uno sacar de que uno quiera aprender. ¿Usted tiene computador? No. ¿Y ahora que aprenda, qué va a hacer? Ah, pues voy a conseguirme un computador.